Perrie el hornito rinco, tiene extraña complexión Pico Pato es membranos hos pies y sus nervios de acero son ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Solo lo estoy describiendo para que la gente se haga la imagen Encaja en la canción original Pues en Nochebuena hubo crisis en el polo Alguien la lío, tocan sin robo, que trineo de Santa Solo Y así montado en él se fue, corriendo muy muy lejos Pero perdió el control, chocó con la cuadra de los renos Iban los renos con muletas o arrastrando El agente Pisa vía, sí, que debía tomar el mando Por mi corrinco, ven, por mi corrinco, ven, por mi corrinco, ven, ya Míralo cómo va, míralo cómo va, pero duro en Pallá ¿Pallá, señor? Es una contracción, significa que se va Es una patada al diccionario Es una licencia poética, Carl, vete para allá Con los renos fuera de servicio y el trineo aún peor No hay más que explicar por qué sería abundar en lo dicho y no, señor Santa Claus histérico por su viaje cancelar Que la Navidad se acababa, ya no dejaba de pensar Pero una luz brillante cual estrella apareció Perri con su aero deslizador la noche iluminó Perri el hornito rincó, tiene una gran misión Que deberá cumplir para conseguir que entre Santa en acción Algunos creen que hay magia en el canero deslizador Santavio que iría lejos, gasolina al por mayor ¿En serio, señor? Tú estate calladito y escucha, ¿vale? Perri el hornito rincó, todo el mundo recorrió Con Santa sí, el agente vi, la Navidad salvó